¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal! Y como pueden observar en el título, estamos en un reto family friendly ¿Y dirán qué es esto? Pues es un reto que me mandó Villa Y supuestamente este reto lo que tenemos que hacer es... A ver, ¿por dónde voy? Para acá Y supuestamente lo que tenemos que hacer en este reto es hablar adecuadamente Y no tener que decir lisuras o malas palabras Así que vamos a tratar de hacer lo máximo posible y vamos a comenzar Así que sin más ni menos, vamos 3, 3, 2, 1, vamos ahí Muy bien, tenemos un cofre acá Para mí creo que este reto es muy fácil Porque honestamente yo no soy una persona que utiliza muchas lisuras A no ser que sea muy necesario Pero bueno, yo creo que puede resultar algo interesante Así que vamos a coger esto, vamos a retribarnos esto por un lado Y ponemos nuestra mandala Casi me toro Regresamos Y bueno, y ahora vamos a coger el siguiente cofre Bueno, tenemos un casquito, perfecto Creo que no tengo casco, pero muy bien Ahora tenemos un huevo Bueno, huevitos, huevitos No he dicho nada, no he dicho nada mal No me cerréis el canal, YouTube No me cerréis, digo, como si fuera un YouTube en español Uh, ¿cómo me quedo ahí, LOL? Bueno, no problema, vamos a saltar por acá Perfecto, y que hay un tipo Hola, ¿qué tal? Te voy a ayudar a dar unos espadazos con mucho cariño, obviamente Porque es family friendly lo que estamos jugando Hola compañero, no huyas de mí Uy, ¿se ha muerto este? ¿Cómo se ha muerto? Pues me conviene Vamos a ver qué tenía A ver Vamos a ver cómo se ha muerto Pues nada, vámonos a irnos de nuevo Porque vamos a buscarle la pelea a este hombre Hola, ¿qué tal? Y si tú te vas por allá Uh, un golpecito Uh, qué recteada Madre mía, madre mía Esto debe aparecer en X videos Ay, ay, ay No diré nada malo Nada malo Nada Ahora sí, estamos en la siguiente partida Así que sí, más ni menos Vamos a coger lo que tenemos en el arco Y el arco, bueno, nos da un kit de acá Todo pobre Pero no problema Vamos a coger lo que tenemos en este cofre Tenemos unos pantalones O sea, unas pantalones Bueno, sí, pantalones de cuero Obviamente, porque soy un hombre encuerado Vamos ahí, madre mía Willy, tenemos todo esto Muy bien, una espadita que me viene genial Creo que solamente hay dos cofres Perfecto Vamos a tratar de subir por acá Uy, tenemos tres ¿Y este? ¿Tiene esto nomás? No, no, no What the fuck? ¿Qué cofre más asqueroso? No problema Vamos a salir porque es family friendly Madre mía, Willy Vamos a coger esto Y bueno, no sé para dónde irme ¿Me voy para la siguiente isla de este mes? Posiblemente Pero tiene mejor armadura que yo Eso sí lo veo Uf, uf, uf Está complicado matarlo, ¿no? Complicado, ya he dicho Complicado, complicado Fuera, fuera, feo Ya no tengo nada Ya no tengo nada Y ahora que le hago Ahora que le hago Me va a lanzar huevos Estoy toda mi vida aquí Yo ya tengo Estoy deprimido Fuera Fuera Ya está, nada Gratis Gratis A ver, me subo Bajo yo no sé qué hago Mejor me escondo Me escondo porque obviamente Me puede rectear con la armadura asquerosa Que tengo Pero no problema Vamos a tratar de resistir un poquito Hola, ¿qué tal? Y te mando para allá Fuera Oh, te fuiste muy bien Nada, nada Madre mía, GG Ahora te recteo Es mi oportunidad Es mi momento This is the moment Today is the day Today is the day No sé cómo es la letra Pero I can see Daddy's over Y luego la artimaña Madre mía, Willy No se la esperaba nadie Madre mía Esa recteada No se la espera ni él Esto debería aparecer en otro video Eso sí debería suceder Censúrenlo, censúrenlo Ay, ay, ay Vamos a coger esto Censura esto, YouTube Sí, ¿no? Madre mía Es capaz de censurarme YouTube Este video, ¿sabes? No, pero no Viendo cómo está Ni siquiera manda notificaciones Pero bueno, no problema Acá hay un team Muy bonito Hola, ¿qué tal? Yo también tengo huevos, eh A ver, no, no tengo Siento sincero, no lo tengo Pero bueno Con que hacías team, ¿no? Toma, team Uf Te dicen Bolitas mail Fuera, coño No 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 Hijo de tu mamá No he hecho nada malo, eh No me cierren el canal No me cierren el canal Estamos en la siguiente partida No problema Vamos a coger lo que tenemos en este cofre Una espada Perfecto Tenemos una espada Y a ver, a ver, a ver Bajamos, bajamos, bajamos Acá tenemos Uf Armadura Toda una caquita Pero no problema Caquita no No, no, no Perfecto Vamos a coger todo esto Muy bien, no problema Muy bien Oh, tenemos mejor armadura aún Creo que tenemos la misma armadura que la anterior ¿Qué ha sonado? Voy a quitar esto Sonido Música Lo tengo al tope No sé por qué haya sonado eso Pero no Vamos a continuar por acá Sin problema Como si no hubiera ocurrido nada Creo que es diferente Me voy acá Me conviene mejor ¿Por qué están sonando canciones? No entiendo What the fuck What the fuck No problema Vamos a tratar de subir por este lado Y vamos a coger el cofre que tenemos acá Oh, una pechera Perfecto Esto me viene genial Voy a comer una manzana Posiblemente Porque ahí veo gente que está peleando Voy a comer esa manzana Muy bien ¿Por qué la música suena? No entiendo Son bloques Son bloques O sea, hacen todo eso con bloques Fuera Bloques hasta luego Vamos a enfrentarnos al tipo de ella Hola, ¿qué tal? Una muerte que se lleva yo Uf Me he llevado esa muerte, eh Muy bien Vamos a subir por este lado Acá tenemos una tipa Que anda a poca armada Puedo aprovechar el momento Y puedo Rectearla Entre comillas Pero bueno Es que no lleva mucho Puede ser más fácil esta muerte Uuuh, ya sabe que estoy yo Ya sabe que estoy yo acá Uf Mi Shufu viene por acá Por detrás Ella no se lo espera Dice, madre mía, Willy Esto está sintiendo algo intenso Madre mía Corre, corre, corre por tu vida Porque obviamente llega mi Shufu Le dan un espadazo ¡Aaah! Me quema Fuera, a mí no me quema nadie A mí no me quema ¿Tengo orden? No ¿Va a comer algo? No Je Qué bien Family Friendly Esa bola de nieve tiene que hacer algo con su vida ¡Desquémame! Uf Nada, qué intenso Honestamente No sé por qué dura tanto Esta llama de mi corazón Madre mía, Willy Si fuera por mí Estaría en YouTube Family Para toda la vida Y ahora me viene uno Así rapiñor asqueroso Que tiene full armadura ¿Por qué vienes acá Disparando fechas? Pucho Escracia O es que te dan ganas Me dan ganas de insultar a alguien Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Oye, ¿quién me...? Nah, estoy tranquilo Estoy tranquilo No pasó nada Siguiente partida Estamos acá a punto de jugar En este mapa Que es como unos pastelitos Creo yo Se llama Desert Island 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 No se dice Island Island Y supuestamente son islas Con... Con que Yo qué sé Con quequitos, ¿no? Esa cosa La cosa Quecas Cocas Cocas Ya está, coca No son quecas Son quecas Cocas Ya, lo verga Me confundo mucho No problema Vamos a coger esto Y a ver si es que puedo Talar un poco de bloques Ah, que no hay nada para talar Oh, sí Acá esto tenemos para talar Madre mía, Willy Dice Rank sale 60% Obviamente Compre ahora Que llame ya Llame ahora Compre tu rank Ahora mismo Perfecto Cogemos esto Tenemos 20 bloquesitos Oscuritos Muy bonitos Y ahora me quiero ver Y un tipo Uff ¿Quieres jugar este juego, no? Mira Toma Te caes Te caes Te caes Te caes Te caes Ahora sí Ahora quién quiere ir Más arriba, ¿no? Uff No se le esperaba No se le esperaba No se le esperaba Ese juego No Siguiente partida Vamos a coger Lo que tenemos En este cofre Que tenemos No sé por qué En este servidor Te dan armaduras Tan asquerosas Siendo sincero Te dan armaduras Tan penosas Que dan ganas De irte a Siria Y alimentarte con ellos Madre mía Willy Esto sí me lo pueden censurar Cierrenme el canal Ahora mismo Pero obviamente Como es YouTube No me lo cierra Vamos a tratar De llegar al centro Como si no hubiera nada Nada que perder Obviamente tenemos Full armadura de cuero Que no se diga Que no se diga Perfecto Vamos a bajar por acá Uff Madre mía Willy Tú te vas Y hoy te vas No Se cayó Perfecto Bajamos Bajamos Creo que va a ser Lo único que tenemos que hacer Bajar por este lado Y ahora cogerlo De que tenemos en este cofre Madre mía Willy Que no se lo esperaba a nadie Voy a coger esto Uff Aramadura Y tengo spawn y un blaze Muy bien Este blaze me protege toda la vida Uff Ahora que tal Deja mi blaze Deja Quémalo 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 con la vida Quémalo 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 esa vida Quémala esa vida Madre mía Willy No se lo esperaba a nadie No Qué épico quedó eso No tengo vida No tengo vida Sí Literal No tengo vida Tengo un esqueletón Para alimentar a toda la familia Perfecto En algún momento dado Posiblemente sí Vamos a coger esto Posiblemente Tengo que subir Ya lo veo Ya lo veo Tengo que subir Voy a spawner el esqueleto por acá Quisiera regenerar la vida Pero es que va a demorar un poquito Ahora que tal Vamos Vamos Uuu Ese es mi esqueleto El más guapo de todos Family friendly Madre mía Uuu Que viene otro Que viene otro Que vengan los que quieran Uff A mi esqueleto lo dejas A mi esqueleto lo dejas A mi esqueleto lo dejas A mi esqueleto Nadie lo toca Es mi esqueleto Uuu Uff Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir No tengo vida No tengo vida Literal No tengo vida ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Por acá No hay ningún Mishifu Que se ve Uff Refilt se hace en un minuto Pero diferente No creo que dure tanto Yo Quedan unos cuantos Unos cuantos jugadores Pero quiero que se haga refilt Creo que me conviene Estar arriba Obviamente Si voy para arriba Porque hay más bloques Hay más cofres De todo Y me conviene ir arriba ¡No! ¡Qué susto! Fea ¡Puta madre! ¡Qué susto! Nada No he dicho nada No he dicho ni una palabra No he dicho nada No, no he dicho Pura madre Pura madre Que nos han traído A nuestro mundo Madre Estamos en la siguiente partida Y ahora este creo que es la última Esta que sí creo que es la última Así que no problema Vamos a dejar ahí Si te está gustando este video Puedes dejar tu like Porque obviamente Me ha costado Porque no quería subir videos Pero bueno Ya que me dijeron un reto Pues yo dije Puede ser una buena idea Así que encima Vamos a tratar de ver Que nos sale Y pues me ha salido bien Creo yo Así que ya saben Dejen su like Si quieren más Y compartan con sus amigos Obviamente vamos a continuar por acá Síganme en Twitch Por cierto que está en la descripción De este video Y ahí es que subo Más juegos Variedad de todo Juego otras cosas Por ejemplo Murder Mystery Que es un juego que me encanta Así que bueno Vamos a tratar de venir por este lado Perfecto Este es más bueno que he jugado Esto puede quedar interesante Y puede quedar en esta partida Lo dudo mucho Pero bueno Vamos a intentarlo Que no se quede la intentada Perfecto De un saltito Madre mía Willy Este me no se la espera No sabe que le haga un Michifu por detrás No lo sabe No lo sabe Y ahora 50 golpes 50 golpes 50 golpes de Grey Los 50 golpes de Grey Esto censúrenlo 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 YouTube YouTube Me viene el rapiñero Y que lo mate él Que lo mate Que lo mate Mátelo Que bien Se ha salvado Bueno meninos Espero que les haya gustado esta partida Ya saben Comparten con sus amigos Síganme en Twitter Y en Twitch Que está abajo en la descripción Y si quieren más videos como estos Pues pueden comentarlo Que es su sugerencia Sugerencia He dicho sugerencia Sugerencia Y un like Anima bastante Así que sin más ni menos Nos vemos en el siguiente video Hasta luego meninos Chau